¡Gosana del sol! ¡Gosana, Señor, y David! ¡Gosana del sol! ¡Y capi del Papa, y sin sonora con ti, con el soco del Dio de Abramo! ¡Es que viví yo solo y potente en la tierra, en mi el Altísimo! ¡Gosana, el Filho de David! ¡Gosana, Revenor! ¡Gosana, fin, luis, Dios! ¡Gosana, Revenor! Oh, Ana, Chido, Chidami, oh, San Arreco Oh, Ana, Chido, Chidami, oh, Ana, Reco